Noticias. Bueno, para hoy tenemos condiciones de lluvia en varios sectores del país, producto del acercamiento a la zona intertropical de Convergencia, pues tenemos el sistema de baja presión también ubicado al noreste del departamento, gracias a Dios. Este sistema de baja presión se está moviendo para el norte, y mientras tanto de eso va a producir lluvias hoy y mañana, principalmente, principalmente, al final de la tarde, primeras horas de la noche, y ya para el viernes, sábado y domingo tendremos condiciones bastante estables en el país, con bastante sol y temperaturas cálidas. En el sector de la capital, para ser también exactos, don Francisco, ¿cuáles serán las condiciones específicas y también las recomendaciones que ustedes brindan desde Senados? Bueno, hoy y mañana tenemos probabilidades de chubascos, pero hacia el lado de las montañas, hacia el lado de la tigra principalmente, Santa Lucía, en parte de Cantarranas, en Bahía de Ángeles, y también hacia el lado de la paterique, y donde esperamos lluvias el día de hoy, pero tú de esto, y también hacia el lado de Santa Ana, Santa Ana Ventura, o Jona. Es decir, alrededor de Tegucía va a estar lloviendo, pero en Tegucía para las probabilidades de lluvia son bastante bajas el día de hoy. Tenemos en algún chubaco muy leve y aislado que se podría dar en el centro de la capital. De ahí, lo demás, condiciones de chubascos de leves a moderados, en la parte de España, con principal concentración en la zona sur, suroccidente y suroriente. Y las costas de nuestro país, por si alguien planea viajar, por ejemplo, en este caso, a Islas de la Bahía, o planea moverse al sector de Amapala, ¿cómo se van a encontrar las condiciones en esas áreas? Mire, para Amapala y la costa pacífica esperamos lluvias y chubascos hoy por la tarde y mañana todavía. Ya para el viernes las condiciones son de baja probabilidad, pero igual, siempre estos chubascos van a ser al final de la tarde y primera hora de la noche. En la zona caribe sí se espera condiciones bastante favorables, con poca probabilidad de lluvia a lo largo del litoral caribe. Pero en las partes montañosas, al sur de los departamentos de Cortés, al sur del departamento de La Cláctica, Colón, sí se esperan chubascos debido a la que va a pasar en circulación directo del norte, que va a arrastrarlo de nada, que la va a depositar en la montaña. En la parte costera se espera bocas probabilidades de lluvia y más con bastante sol, principalmente a la hora de la mañana. En la ciudad de La Vallarta esperamos condiciones bastante óptimas, quizás un poquito alterados los viajes para mañana en el sector de Guanaja. Pero en términos generales esperamos condiciones bastante favorables de bastante sol en la parte de la costa. Hay que tener cuidado a la hora de manejar porque hay que preladarse de un lugar a otro. Si la persona que tiene que preladarse, pues evitar hacerlo ya muy entrada a las horas de la tarde o primero a las horas de la noche, es porque cuando esperamos algunos chubacos que se pudieran dar las montañas de los ejes carreteros que conducen a los puntos turísticos.